Hoy vamos a aprender a hacer disfraces con las cositas que tenemos en casa. El hombre ha encontrado el tío que me encantó, que se utiliza en la funda. La funda, la funda, no es la funda, es la funda de la almohada, mire, búsquese esto en su casa. Aquí yo le voy a dar un ejemplo rápido de cómo cortarla, y usted se pone creativo con sus niños en la casa. Le vamos a dar unos ejemplos. Siempre va a buscar el centro de la funda, va a medir 3 pulgadas, desde el doblez hacia el centro, y 2 pulgadas para abajo, y ese va a ser el tamaño del cuello, ¿ok? No me digas. Y entonces, también lo puede cortar o sesgado, de esta manera, para hacer la boca manga un poco más grande, o baja 2 pulgadas de la orilla, y entonces va a cortar 4 pulgadas. Aguanta, pero la verdad es que es un poco más rápido. Vamos a meterlo aquí para que salga. Para que entonces tenga la boca manga. ¿Por qué lejos que cortaste para que vean esta cantidad? Le voy a cortar este pedacito, y entonces ahí vamos a ver que tienen el espacio para que el niño saque el pedacito. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Yo me puse creativo en mi casa, la verdad que me puse 10 creativos, y quedaron super cool. Y los nenes están aquí, vamos a empezar con el primero. Una calabacita, miren bien, miren. Aquí estamos viendo, es una calabacita, es para una niña, le pusimos en el área de arriba, le pusimos un poquito de rojo, para hacerlo un poquito más curly, cortamos con una tela negra, y entonces eso lo pegamos, con cera y sin nada. Esto es con pega. Así que ahí tienen una opción bien chévere. Qué linda. Para que se diviertan los chiquititos, es una idea bien cool. Otro que se puede hacer, que la idea me encantó también, son los fantasmas. Los fantasmas. Miren este fantasma, este no asusta, este no asusta. Él está, ya lo sabes, mira, lo proyectando, mira. Él está, mira. Él está jugando allá. Él está divirtiéndose, esto es el punto de este tipo de actividades en la casa. Usted puede unirse con sus niños, y entonces ponerse creativos. ¡Ay, el fantasma! Y ellos, este, hacer la carica que ellos quieran. O sea, ponerse creativos con los niños y con cualquiera de las mismas familias, que es una manera bien curiosa y con materiales que tenemos en la casa. Así ya vamos con una farabona. Aquí tenemos este look más, este, más de Cleopatra, por decirlo en esa panera. Lo tenemos ahí, le pusimos unas aplicaciones en el área del cuello. Sí. Y entonces con unas pulseras, si tienen la casa con unas pulseras, unas partes de grande que las chicas se quieran divertir, cubran un poquito con el maquillaje. Y entonces van a tener otra opción de lo que es el disfraz para los niños. Y acá llega, este es un gladiador. Un gladiador. Un gladiador. Para los niños también, porque tenemos un gladiador. Mira, la niña está ahí. Él está de gladiador. ¡Aplausos para el gladiador! Mira, lo tenemos ahí fuerte, lo echando. Le hicimos una correa con otro tipo de material. Y entonces, de la misma manera, es que podemos ser creativos, que es verdad que los niños es el que te gusta. Entonces, el que mira con ti, no te asegurás, si es una palasita. Esto es una palasita, un poquito más divertido. Aquí no pusimos también creativos, nada. Esto no cosimos nada. O sea, todo esto es con pega. Esto es con pega. Aquí tenemos a la chiquita. Hicimos el tutu amarrando el tool a una cinta, porque se amarra. Después de que tú lo cortes, lo puedes amarar y vas creando el tool. De la parte de abajo de la funda, hicimos lo que es el sombrero. Y entonces, le pegamos diferentes motitas, diferentes accesorios, para que entonces complementara ese look divertido y colorido para los niños. A mí me pareció, el día era espectacular tu idea, la verdad que sí. Ahí tenemos a todos los modelos, queremos darle las gracias. Gracias a los chicos de Único de la CID. El pasado va a estar entregado. Él está entregado. Tenemos felicidad a Mía, a Mía cumpleaños hoy, la calabacita cumpleaños hoy. Mía, levanta tu mano. Así que, felicidades. En Instagram, mis redes sociales, Eliel Aumbrecht, en Facebook, Twitter, Instagram, y vas a ver todas estas ideas y los videos que los estoy subiendo para que la gente los vea el video. Así que, que lo van a ver allí, en Eliel Aumbrecht, en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, Eliel, como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, ya vamos a ver así, pasamos con él. Adelante, saludos.